Las condiciones no estaban dadas para lo que era el capítulo étnico, seguimos bregando algunos, llegamos a proponer y fue lo que quedó en el artículo 66. Viable, acorde a las dinámicas también de la comunidad raíz al residente en Bogotá. Es de darle un bienestar a nuestra compañía, a nuestro pueblo gitano. Las expectativas son muchas, puesto que es algo histórico. El reconocimiento de esa diversidad, entonces Bogotá realmente está cumpliendo con ese reconocimiento. No es gracias a Luis Ernesto, no es gracias a Claudia, es gracias a décadas de lucha. Y a dejar en el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá un legado histórico sobre cómo hacer un contrato social y ambiental con un enfoque étnico, con una mirada diferencial. Le apostamos a creer en el distrito por también las dinámicas de concertación que se realizó. Que ya no seamos más discriminados. Las acciones afirmativas tienen que incidir, tienen que permear a la población, a las que están en las localidades. Gracias a todos.